Toc, toc, toc. ¿Quién es? Toc, toc, toc. ¿Quién es? Tavejita Jelly Kids. Traigo algo divertido, traigo algo para ti. Crece sano, crece fuerte con tus Jelly Jelly Kids. Son ricos sus sabores de colores Jelly Kids. Podrás hasta las miras con tus Jelly Jelly Kids. La abejita Jelly Kids. Traigo juegos, diversiones y canciones para ti. Gostarás de mi energía con tus Jelly Jelly Kids. Yo te voy a defender con la fuerza Jelly Kids. Crecerás día tras día con tus Jelly Jelly Kids. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!